Mi ruido de trabajo como influencer, TikTok, etcétera, y quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado durante esta transformación también. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que recibo directamente en los comentarios y en las vistas de TikTok y las redes. Todos los días comiendo sano, tomando mi creatina, dejando que repara los músculos, durmiendo 7 horas, tomando agua, nada de alcohol. Estoy más responsable y creo que cualquier persona puede hacer lo mismo y en 100, 120 días puede ahorrar 15, 20 años de vida. En ese momento estoy soltero, estoy dándome la oportunidad de conocer personas. Sí, bueno, hay un interés por ahí, yo tengo DM por Instagram. Quiero conocer a la persona, la persona por dentro del corazón. Es un padre orgulloso y hasta...